muy buenas que tal estáis caza logro caza trofeo bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de webnet y vale que si no visteis el anterior os confirmo y os digo que soy creador de contenido de webnet y vamos a traer o traemos o vamos a tener cada juego de lanzamiento vamos a tener sus respectivos sorteos en twitter vale de un código para play 4 y un código para play 5 y bueno nada más hoy os voy a enseñar un juego para conseguir el platino de colorful boy que vamos a necesitar básicamente pasarnos el juego algún que otro algún que otro algún que otro trofeo miceláneo como saltar diferentes diferentes números de veces romper diferentes números de bloques pero principalmente es pasarnos el juego y conseguir todos los coleccionables de todos los capítulos y ahora lo que voy a dejaros es la ubicación de los diferentes coleccionables vale para que podáis localizarlo para que podáis ver dónde se encuentran y para que así pues bueno dependiendo de vuestra habilidad es un platino de dos a tres horas con un poquito de paciencia quizá un poquito menos pero ya os digo depende de vuestra de vuestra habilidad a la hora de saltar y de vuestra paciencia así que os dejo por aquí con los coleccionables y si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayudaría muchísimo al canal muchísimas gracias a webnet y por hacer lo posible y os dejaré en la descripción y en el primer comentario el link fijado para el sorteo de colorful boy así que vamos a los coleccionables y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.